Aquí se llaman papas, Pepa. ¿Cómo que patata? Ah, es española, con razón. Oigan, Mi Ciudad no saben 40 mil ejemplares, 230 puntos de distribución. Así es que donde usted la vea, tómela, porque además es gratuito. Va a encontrar grandes promociones, grandes ofertas, grandes artículos. Es gratis, que más quieren, dadas hasta las puñaladas. Y se llama Mi Ciudad. Ahí lo tienen para que usted lo tome, lo lee y compre todo lo que ahí se anuncia Mi Ciudad. Y ahora va.